Agradezco mucho por la presentación. El tema que se va a abordar en esta charla es el rol de enfermería en el abordaje del paciente crítico. Y quisiera compartirles esta frase que nos lleva a analizar un poquito al paciente, donde menciona el doctor Pinsky. El estado de choque es una breve pausa en el acto de morir. Es decir, si nosotros intervenimos de manera oportuna, podríamos ayudar al paciente de manera eficaz. Y me gustaría tocar este punto sobre las intervenciones que tenemos como enfermería. Y son tres. Las intervenciones independientes, que son aquellas que podemos realizar sin la prescripción de otro facultativo o de un médico y que se pueden realizar de manera legal. Por ejemplo, y algo muy sencillo, son la medición y registro de signos vitales. Mantener a un paciente con cama en barandales en alto. Y las intervenciones dependientes son aquellas que dependen de otro facultativo, como por ejemplo, administración de medicamentos. Y las intervenciones interdependientes son aquellas en las que dependemos de otras áreas, por ejemplo, nutrición, psicología, etc. Y bueno, en enfermería cumplimos con cuatro funciones principales. La función administrativa, que son aquellas personas que se encargan o que tienen un puesto de jefatura. La función asistencial, que es la función asistencial, que es la que realizamos directamente con el paciente. La función de investigación. Hay enfermeras que se dedican a la investigación, a crear ciencia, a hacer artículos científicos, a hacer libros, etc. Y la función docente, aquellos que de manera escolar comparten sus conocimientos. Hay personas que realizan dos funciones o tres al mismo tiempo. Por ejemplo, es muy común encontrarle que una enfermera haga función investigación y docente, o función asistencial y de docente, etc. Y bueno, ¿qué es el rol de enfermería? Para la OMS es aquel profesional de enfermería que brinda cuidados independientemente de la condición del paciente. Ya sea social, cultural, religioso, sexual, económicamente. No importa en qué situación se encuentre el paciente, nosotros debemos de atenderlo. Y esta atención debe garantizar el bienestar y seguridad de la persona, preservando la salud. Y bien, ¿qué es paciente crítico? Probablemente encuentren definiciones distintas, pero tienen la misma idea. Según la Sociedad Americana de Medicina Intensiva, es aquel paciente que se encuentra inestable, pero que requiere soporte vital avanzado y una evaluación clínica estrecha con ajustes continuos de terapia según su evolución. Aquellos pacientes que requieren un ventilador mecánico, que requieren un cateter venoso central, etc. Y para fines de este tema, tenemos lo que son las acciones esenciales de la seguridad del paciente. La OMS refiere que uno de cada 10 pacientes sufre daño al recibir atención médica. Las famosas diatrogenias. También refiere a la OMS que el 40% de las jeringas y agujas son reutilizadas y no están estériles. No manejan bien el contexto del porqué, probablemente es porque no hay material. Posteriormente, en el año 2007, la OMS lanza nueve soluciones para la seguridad del paciente, que más adelante iremos viendo. Y bueno, ¿y cuál es el principio básico? Primero, no hacer daño al paciente. Ejemplo, ingresa un paciente con obesidad o desnutrición o un recién nacido deshidratado con exceso vascular de difícil acceso y el cual requiere una canalización, pero es tan difícil que a veces se le funciona más de tres veces. Entonces, cuando esté esta situación, llamar a la enfermera experta o directamente colocarle un catéter venoso central para no estarlo multipuncionando. Dentro de las cifras que tiene la OMS, las estadísticas por muertes, por errores médicos, no solamente médicos, también enfermerías. El tercer lo ocupa, lo ocupamos nosotros. El primer lugar está el corazón, después cáncer y enfermedades crónicas, que quiero hacer un énfasis aquí. Con la situación de COVID, todas estas cifras han cambiado bastante. Aquí el punto es de que los errores médicos que causan muerte ocupan un lugar muy importante dentro de las primeras listas. Ese es el punto que yo les quiero compartir. Y la cultura de seguridad del paciente es el producto de valores individuales y grupales que determinan la forma de actuar y el estilo y eficiencia de una organización de salud en el manejo de la seguridad. Esto quiere decir que dentro de una organización se debe hacer notar los valores, la ética, dentro de ese instituto, de esas mismas personas que lo conforman. ¿Y cuáles son los valores culturales comunes en una organización con cultura eficaz? La responsabilidad interpersonal que yo tengo hacia el paciente. Administrar el medicamento en tiempo y hora, por ejemplo, interés en las personas. No nada más irme a presentar a mi trabajo por un sueldo y no por vocación. Tiene que haber a la par. Primero porque te gusta y evidentemente todos necesitamos de un sueldo, pero el interés en las personas no debe de pasar por algo. La colaboración de apoyo o el trabajo en equipo es muy importante para sacar adelante el trabajo, un servicio. Nadie puede trabajar por sí solo. Tener que ser amables, relaciones personales abiertas y francas. Logro de objetivos comunes en un servicio. Por ejemplo, si pudieran capacitarse, no sé si pudieran cerrar los demás micrófonos porque se escucha mucho ruido. En logro de objetivos comunes, por ejemplo, en un servicio X, el que sea, todos los enfermeros logran capacitarse en Levens, por ejemplo, ¿no? Es un logro de objetivos comunes. Capacitarse en el AHA, en varios estilos de reanimación, sentimiento de credibilidad, capacidad de recuperación y transparencia. ¿Cuáles son los niveles de maduración de la cultura de seguridad? El primero está el patológico, que es la seguridad donde se ve como un problema, es decir, una sonda foley, una sonda vesical, en el que está provocando infección al paciente. Es un problema detectado, pero no se hace nada. Y si vamos madurando poco a poco, en el reactivo se considera importante, pero solo si hay daños graves. Es decir, si hay opusión de sonda vesical, voy a provocarle un globo a mi paciente y gastar un litro de uresis. Entonces, solamente voy a actuar al ver si no vesical. Lo que tengo que hacer es probablemente cambiar la sonda, drenar la uresis de 200 en 200 mililitros, con una diferencia de 15 a 20 minutos. Porque si yo dreno la orina, la uresis, de un solo golpe, lo que le voy a provocar al paciente es una inmaturia. Bueno, en la parte de calculador, se enfatiza a la normativa de cada institución, los incidentes se resuelven empíricamente. Por ejemplo, en el mismo escenario de la sonda vesical, donde se provocan infecciones, a lo mejor se realiza... Un favor bien grande, voy a mutearles a todas las personas, se nos va a silenciar también por unos segundos nuevamente usted. Listo, por favor nuevamente que le habilitemos el micrófono, por favor. Sí, acaban de cerrar, se acabaron de cerrar a todos los audios, estimada Paulina, si le podemos nuevamente habilitar solamente al suyo, muchas gracias. ¿Ahí ya se escucha? Sí, perfecto, podemos continuar, muchas gracias, mil disculpas. Gracias. Continuo, en la parte de maduración de calculador, decía yo que se enfatiza a lo normativo de cada institución, los incidentes se resuelven empíricamente. Es decir, yo continuo con mi asepsia y antisepsia de instalación de sonda vesical, pero siguen esas incidencias de infección y continúa así. Sí, entonces ahí no se está resolviendo porque todo lo hacemos empíricamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para mejorar esta situación? Ahí está. Ser proactivo. En el caso anterior que yo decía, además de hacerle asepsia y antisepsia a mi paciente con jabón quirúrgico o agua estéril, también debo de usar cubrepelo, cubrebocas, guantes estériles, bate estéril. ¿Por qué? Porque es un método, es un método invasivo hacia el paciente. Por eso debo usar todo eso. Entonces aquí es donde la organización elabora una prevención y se involucra a todos los interesados. En el generador indaga activamente información para determinar grado de seguridad. Es decir, identifica a la persona que está instalando la sonda Foley. Volvemos al mismo ejemplo. Y ver por qué está ocasionándose esas infecciones. Lo que aquí haría falta es una capacitación a esa persona o a las personas que le hagan falta. Y bueno, para continuar estos puntos, que de acuerdo a la OMS son importantes, es una identificación correcta del paciente con su nombre completo, fecha de nacimiento, edad. Tener una comunicación efectiva, por ejemplo, en una parada cardíaca, todo el mundo quiere hablar, nada se entiende, se hace y no se hace. Entonces tenemos que saber actuar organizadamente. Tenemos que tener seguridad en el proceso de medicación, vía correcta, dosis correcta, paciente correcto, etc. Seguridad en los procedimientos, identificar el paciente correcto, intervención correcta y sitio correcto. Reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud. Reducción de riesgo al daño del paciente por causa de caídas. Registro de eventos adversos, por ejemplo, la entrega de un recién nacido a padres equivocados, entrega de un paciente que ya falleció a familiares equivocados, perdón, o una muerte obstétrica, es como un evento adverso. Y la cultura de seguridad del paciente. Como les mencionaba anteriormente, la OMS manejó, lanzó nueve acciones. Aquí se manejan ocho. La otra que no se menciona es la seguridad de medicación, de medicamentos con el nombre que sea similar. Por ejemplo, metamisol y metamisol, metimazol y metamisol son diferentes, nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bien, para continuar el rol de enfermería en el abordaje del paciente crítico, la enfermera, el enfermero, para poder actuar, tiene que tener un conocimiento. No puede hacer algo que no conoce. Por ejemplo, llega paciente femenina de 44 años, consciente, está ansiosa, diajorética, tiene dolor en el pecho, taquicardia de 180. Y entonces se le pide al enfermero, ministrarle 6 miligramos de adenosina. Y lo que hace es diluirlo en 100. Entonces, el tratamiento no está sino eficaz porque no tiene el conocimiento. Y como no fue la adecuada dilución, se repite la dosis a 12 y lo vuelve a diluir en 100 y resulta que no funciona. Entonces, se debe de conocer cada cosa. La adenosina, sabemos que tenemos que canalizar con un acceso periférico corto, en una vena cefálica o vacílica, lo más cercano al corazón del paciente. Y seguir realmente, tomar muestras de laboratorio, una llave de tres pasos, sin extensión. Cargo mi dosis de adenosina del otro lado. Cargo una solución fisiológica de 20 mililitros en la jeringa de 20. Ministro adenosina de un lado. Y de inmediato, los 20 mililitros se instalan en el paciente. Y elevo el brazo en 20 segundos. De esta manera, podré tener un mejor resultado sobre su tratamiento del paciente. También la enfermería debe de contar con experiencia suficiente. Yo, por ejemplo, yo coordinadora, no puedo dejar un compañero que tenga baja experiencia. a un paciente grave. Eso se va a ir dando poco a poco. Tal vez en un inicio no le puedo decir, quédate con el más grave, porque le estoy empezando. Y bueno, esto se va a ir adquiriendo con el tiempo y con constante capacitación. El hecho de que yo me haya titulado hace, o el año pasado, no me da derecho a no seguirme capacitando. Por ejemplo, no es lo mismo el AJA del 2010 hasta ahorita. Todo ya cambió. Por eso es importante la actualización y fortalecernos en nuestras intervenciones. Y efectivamente deberá estar sujeta a algún tipo de acreditación. Por ejemplo, Clemens nos dará una constancia. El AJA te va a dar una constancia de que estás acreditado a ciertos cursos. Y el equipo de enfermería en UCI o urgencias se conforma por una enfermera coordinadora, enfermeras clínicas o tratantes, y son el equipo de trabajo en el que van a atender efectivamente a los pacientes. Pero todo lleva una organización. ¿Cuáles son las responsabilidades de la enfermera coordinadora? Estar responsable. Ella es la que va a programar, coordinar, supervisar. Y evaluar el equipo de enfermería con el fin de evitar diatrogenias. Son muchas cosas las que se tienen que realizar. No nada más como enfermera asistencial. También las enfermeras coordinadoras tienen pacientes y también tienen las funciones de acuerdo a las autoridades que tengan en su área de trabajo. La enfermera coordinadora también puede ser asistencial, ya lo decíamos, administrativas o centro de investigación, de acuerdo a los institutos donde se las van a colocar. Y a mí esta gráfica me gusta mucho. ¿Cuál es la competencia de la enfermera que se desempeña en emergencias? No solamente en emergencias. En UCI también se puede presentar en una emergencia, en piso, en quirófano, etc. ¿Y qué es lo que dice este principio? La competencia de la enfermera en la emergencia se aplica inicialmente en tres ejes, que lo componen bajo un mismo escenario. Este escenario es la emergencia. Y quien debe de estar capacitada es la enfermera y debe de estar bajo unas ciertas competencias para poder resolver situaciones diferentes. ¿Cuáles son las responsabilidades de la enfermera especialista encargada durante la respuesta al DTO agudo? Asigna funciones al personal, más adelante se va a hablar de ello. Una ficha de identificación, el registro, procedimientos, tales como compresiones torácicas, ventilación manual, acceso intravenoso, intubación, colocación de sonda vesical, etc. También administración de fármacos circulantes puede asumir roles adicionales según a la necesidad. Si una compañera no puede canalizar, entonces me ofrezco y canalizo o canaliza a la enfermera que está a cargo. También es importante comunicarse con el líder del equipo. Por ejemplo, si no se logra colocar un acceso periférico corto y el paciente está en paro, lo que puedo hacer yo es decir, preparando epinefrina trastraqueal. Una ámpula o dos, se dirige uno hacia el médico y el médico te dirá una o dos y se administra esa ámpula o esas dos ámpulas diluidas en 10 en el día trastraqueal, en lo que se consigue un acceso venoso o central. Otra función es proporcionar acceso a los registros electrónicos, facilitar documentación, fomentar la comunicación entre los equipos multidisciplinarios. Es decir, tengo un escenario, me llegan dos pacientes en paro cardíaco, un grupo de enfermería está con uno y otro grupo de enfermería está con otro, un médico en cada paciente, debe de haber comunicación, debes de saber organizar quién va en vía aérea, en vía, en la circulación como administrativa, más adelante se va a hablar de esto. También se debe colaborar en intervenciones y monitorización según la necesidad, delegar intervenciones a otras enfermeras, comentar comunicación entre los distintos profesionales, gestionar el flujo de profesionales, aquí lo que pasa cuando hay un código azul, llegan diversos profesionales, y entonces, como no hay un acceso rápido al paciente, están ahí obstruyendo el paso, entonces, una de las responsabilidades de la enfermera encargada es gestionar ese flujo, decirle, por favor, permíteme tanto aquí afuera, déjanos trabajar, para que la atención sea eficaz. lo que ustedes tengan que decir de manera educada y organizada para el bien del paciente. La otra es favorecer la disminución de infecciones asociadas a la atención de salud, como las precauciones estándar. Bueno, aquí leí un ejemplo muy común. Llega un paciente con hemorragia masiva, o con convulsiones para la cardíaca, lo que ustedes gusten, pues obviamente no me va a dar tiempo de irme, el paciente no se va a esperar a que yo me haga un lavado de manos, un higiene de manos, pero hay que hacer lo más correcto posible, lo que puedo hacer es mínimo, mínimo, ponerme guantes estériles, mínimo. Otra situación es evaluar la respuesta del paciente a las intervenciones. Si un paciente tiene una infusión continua de, de, no sé, de potasio, o infusiones de lo que ustedes gusten, de glucosa, y ya se evalúa con laboratoriales, pues se puede mencionar al médico, ya bajó su, su resultado aquí, y entonces, lo correcto sería suspender o irlo despotando poco a poco, ¿no? Asegura la realización completa de las intervenciones necesarias. Aquí tú, compañera coordinadora, la que eres coordinadora, debes asegurarte que tu personal, termine de hacer lo que tú les delegaste. Por ejemplo, si a tal persona le dijiste, tú te vas a encargar de administrar medicamentos, y los está preparando, y de pronto dice el médico, colocación de sonda Foley, y esa compañera que está administrando medicamentos, se pasa a, a colocar una sonda vesical, ya no está haciendo su función original que le encargaste. Tú debes asegurarte que está, realizando sus intervenciones como deben de ser. No puede dejar, o estar pasando a medias, un bicarbonato, una epinefrina, no tiene que complementar todo. Y otra situación importante es gestionar la salida de los miembros del grupo, cuando ya no son necesarios, en coordinación con el responsable médico. Está el equipo de enfermería, junto con el médico, o médicos, realizando sus intervenciones. Cuando menos te esperas, ya se te salieron dos o tres compañeros de enfermería, entonces, pues tampoco se vale, y debes de, estar al tanto de tu personal. aparte de lo que estás haciendo, también verificar lo que están haciendo tus compañeros, porque tú eres la encargada, tú eres la líder, tú eres la jefa, y la responsabilidad es tuya. Como siguiente, la valoración continua del estado del paciente, y su tratamiento indicado, información y apoyo a la familia, comunicación del momento en que puede retirarse cada miembro del equipo. Estas son, perdón, intervenciones a realizar después del evento. Continuamos, acogida de la información de la disposición del paciente, por parte del responsable del equipo, del médico, y la enfermera gestora. Ya lo mencionábamos, debe de existir comunicación efectiva entre los miembros del equipo, según necesidad, debe de existir una información adecuada, cumplir con la documentación que tenga que tener en el expediente del paciente, tú encargada del servicio enfermera, debes de garantizar la disponibilidad de medicamentos controlados, es decir, a lo mejor tú le puedes decir a tu compañera, puedes verificar que los medicamentos del paciente, el carro de paro estén completos, y a lo mejor el compañero se lo olvida, y entonces te llega una situación de urgencia, y no hay nada. Entonces, no te confíes, debes de garantizar todo. Y también se debe de garantizar la disponibilidad de bombas de infusión, según necesidad. Informar al médico responsable de cualquier situación o cambio. y puedes conducir una sesión breve después del evento. ¿Cuáles son? ¿Qué fortalezas crees que deben de darse a conocer o qué faltó? Y bueno, para ser un poquito más específicos, vámonos con cuidados respiratorios, que es parte del rol de enfermería en el abordaje del paciente crítico. Mantener una vía permeable, verificar que no tengan secreciones, contenido gástrico, o que la lengua esté obstruyendo la vía aérea. Proporcionar humedificación al oxígeno. Hay ventiladores que cuentan con cascadas, otros ya no cuentan con cascadas, o en automático humedifican el oxígeno. Comprobar la presión del globo con nanómetro cada ocho horas, cada cuatro. Vigilar el patrón respiratorio del paciente. Fijación del tubo tracheal y movilización. Es decir, si el tubo tracheal está del lado izquierdo, pues lo puedo mover de lado a lado, bueno, en medio, para que no esté lastimando o que se provoquen lesiones en el paciente. Se deben de realizar aspiración de secreciones. Inspeccionar y palpar el tórax en busca de un sistema subcutáneo cada ocho horas. Realización de gasometría arterial y venosa. Me voy a ir un poquito de tiempo, rápido, perdón, porque me comen. Dentro de las intervenciones de enfermería son, bueno, ya lo básico, medición, valoración y registro de constantes vitales, instauración del código de emergencia, evaluación del dolor. Hay diferentes escalas, EVA para pacientes conscientes, el STYLE-CID y el BPS para pacientes edados. También monitorización electrocardiográfica, auscultación de sonidos cardíacos y pulmonares, control de líquidos, pérdidas intensibles, el peso diario, realizar toma de muestras de laboratorio según corresponda. Monitorización de función renal, esto lo voy a realizar, de acuerdo a cuánto ha drenado en la bolsa de recolección de orina. Características, cantidad, si en el momento de drenar le está fétido, no está fétido, etc. Control de electrolitos por medio de toma de laboratorio, asegurarse de la toma de radiografía si precisa, si el paciente ya está intubado o tiene un catéter central, requiere una radiografía de control. Administración de medicamentos, de acuerdo a los cinco correctos, vigilar la permeabilidad de la vía antes de la administración de fármacos, no vaya a ser que me vaya a provocar una flevitis o necrosis del tejido. Sustituir el sistema intravenoso o soluciones de infusión según lo protocolizado del instituto, es decir, el Propofol se debe de cambiar cada 24 horas, la glucosa del 50% cada 24 horas y así sucesivamente. Observar datos de flevitis y realizar reacciones según corresponda. Documentar la terapia prescrita. Recuerden que todo lo que no notamos en la hoja de enfermería es que no lo hemos hecho. Ilegalmente papelito habla. Explorar el llenado de capilar también es otra de nuestras intervenciones. La cifra normal es menos de 2.5 segundos. Presionando el hecho un gual de la uña, pero correcto será hasta 15 segundos, pero si no se puede, 5 segundos para exprimir la sangre y esperar hasta que se vuelva a llenar el tejido. Observar tu gencha de la piel, observar cuellas, perdón, observar venas del cuello, consultar con el médico si la dureza es menos a 0.5 militos kilogramos hora que comúnmente el valor normal es un mililitro kilogramos por hora. Administrar agentes farmacológicos para aumentar la diuresis y evitar dermatización, etcétera. Observar el color, cantidad de orina. Otra intervención es el aseo corporal. Aplazar si es necesario. Si es un paciente muy voluble, que no tolere pues tenerlo que aplazar. A lo mejor un aseo corporal no le va a hacer daño. El aseo oral es muy importante para si es intubado. Recordemos que si no les hacemos el aseo oral, se les puede provocar una neumonía como complicación. Cambios posturales para evitar el exceso por presión. Valoración neurológica. Verificar si tiene reflejos de tos, reflejo nauseoso, la movilidad de las pupilas, etcétera. El control glucémico. Mantener las precauciones universales, que son guantes, cubrebocas, protector ocular si precisa, bata si es que precisa también, higiene de manos. Observar si se presionan lesiones de la piel por fricción de dispositivos y actuar según sea el caso. Realizar cuidados de acceso venoso arterial según protocolo en su institución. Cambio de equipo de llave de tres pasos, equipo de infusión, volumen medido, etcétera, según corresponda. Lavado de llaves postural de vaca de extracción de sangre. Cambio de soluciones o contenidos de diluciones continuas de medicación cada 24 horas. Y cuáles son los cuidados de drenaje de eliminación. Lavado con agua y jabón en zona perineal y genital. No puedo usar yodo. No puedo usar yodo, clorexidina, porque son mucosas y se pueden irritar. Entonces, lo que puedo hacer es jabón quirúrgico y agua estéril. Lavado con suero fisiológico, el exterior de la zona vesical. Fijación en cara interna del muslo en una mujer. Fijación en cara anterior, si es hombre. Cambio de sonda de acuerdo al material que lo componga. Y en los cuidados de sonda, la zona gástrica es fijarlo, movilizarlo y cambiarlo de acuerdo al material con el que esté hecho. Y verificar que esté en cavidad gástrica y que sea permeado. Y bien, para fines de abordaje de paciente crítico, aquí tenemos un colibrí del lado izquierdo de su pantalla, en donde menciona que tiene aproximadamente 1.200 latidos por minuto. Tiempo de vida, cinco años. Del lado contrario, tenemos una tortuga. En el que tiene 30 latidos por minuto y su tiempo de vida es de 100 años. Bien. Ambas especies van a tener 1.500 millones de latidos en toda su vida. El colibrí va a tener aproximadamente 1.500 millones de latidos, tanto también como la tortuga. Ambos van a tener 1.500 millones de latidos en toda su vida. Y bien, la rapidez con el que el corazón late es inversamente proporcional a su esperanza de vida. Y esto aplica en todas las especies que tengan un corazón. Es decir, mientras más trabaja mi corazón, menos esperanza de vida tengo. Ahora, imaginen esta situación en un paciente que de por sí ya está grave y luego está taquicárdico. Y teniendo en cuenta este dato, es una bomba de tiempo. Por eso es importante conocer y reconocer e intervenir adecuadamente. Y bien, el código azul. esta actividad permite integrar una secuencia de intervenciones con funciones específicas que deben estar asignadas previamente a personas con entrenamiento suficiente. en el código azul. En el código azul, reconozco, el paciente no me contesta, pido ayuda, comprobo pulso, y si no hay pulso, inicio con, bueno, inicio con compresión. Esta intervención lo puede realizar cualquier persona ante cualquier situación que amenace la vida. Involucra cierto componente de autoridad institucional, es decir, hay un código, ya todos sabemos lo que se debe de hacer y el apoyo que debe de tener y que todos los que estén a su alcance o los que deben estar ahí deben de apoyar. El equipo de respuesta rápida se compone de además de enfermería, de médicos principalmente y tras la llamada del código azul podrían bajar rayos X, laboratorio y otras personas con el fin de preservar la vida del paciente si es que todavía se puede, si es que se interviene, si es que el paciente llega a tiempo. Hay muchos factores el equipo como lo menciona la AJA debería de tardar mínimamente de 3 a 5 minutos en llegar a la cama del paciente desde el momento en que se activa el código azul. Como la supervivencia del paciente es cuestión de minutos incluso las enfermeras que no trabajan en cuidados intensivos deben saber perfectamente cómo actuar en caso de un código azul y cómo utilizar el equipo de reanimación porque esto no nada más se presenta en la UCI también está en piso también está en pediatría etcétera. Cuando iniciar el código azul se debe realizar inmediatamente para cualquier paciente que no reaccione que está en neico o sin pulso según las directrices de la AJA y a su vez se debe de pedir ayuda y de ahí realice la reanimación cardiopulmonar. Hay una persona que se va a encargar de la vía aérea otro del soporte vital básico medicamentos del desfibrilador etcétera. ¿Cuáles son los puntos importantes a considerar a considerar un paciente de este tipo? Bueno, si el paciente está inconsciente debemos titular el nivel de oxígeno lo más alto posible. La ventilación con el resucitador de bolsa mascarilla es más eficaz cuando la llevan a cabo dos profesionales instruidos y con experiencia. Uno sella perfectamente nariz y boca y el otro ventila. Es importante recordar que durante la reanimación hay que minimizar las interrupciones en las compresiones al administrar las ventilaciones asegurarse de que en cada compresión se eleve el tórax. El encargado de la vía aérea quien se da cuenta de esta situación de que no tiene pulso inicia con compresiones. El segundo profesional llega a la vía aérea directamente. Es decir, si yo enfermera me di cuenta que está en paro pido no reacciona pido ayuda verifico si tiene pulso no tiene pulso inicio con presiones no me voy a ir a canalizar porque eso no es la prioridad o sea si es de prioridad pero aquí lo más importante es iniciar con presiones inicia con presiones y el segundo profesional se va a ir a la vía aérea y si llega una compañera de enfermería pues ya puede iniciar a buscar un acceso intravenoso el encargado del desfibrilador además de las compresiones es el único tratamiento que ha demostrado comenta la supervivencia en una desfibrilación precoz el encargado del carro rojo en la mayoría se disponen para llevar a cabo reanimaciones y en este carro hay fármacos y equipamiento en el cual ya se mencionó en una ponencia anterior y eso nada más es un resumen pequeño el registrador documenta todo el proceso de la reanimación a qué hora se ministró el medicamento menciona los tiempos de reanimación si ya pasaron dos minutos de RCP avanzado todo ese tipo de situaciones lo va manejando el que registra es importante conservar conocimientos y habilidades por ejemplo si hay enfermeras donde no están familiarizadas o en donde su servicio casi no se da en este tipo de situaciones es importante realizar o que participen en simulacros de códigos para que en una situación ya verdadera no les cueste trabajo y el paciente tenga un mejor resultado de vida y bien ¿qué funciones tiene la enfermera la enfermería? porque cada una debe de tener sus propias funciones sin estar corriendo en que aparentemente se hace y no se hace todo lleva un orden la enfermera toma valores registra signos vitales da asistencia para intubación efectua aspiración de secreciones efectua fijación de cánula endotraqueal efectua instalación invasivo sonda fole y sonda nasogástrica coloca cánula nasal y materia facial previa a esto así es que es necesario que lo más común es que si es necesario es más probable y forma parte del equipo para entrega del paciente al servicio que corresponde es decir si tú enfermera estás asistiendo para una intubación no puedes hacer otros roles que no te corresponden porque tú eres la enfermera no te puedes ir a preparar medicamentos a pasarlos esta es tu función la enfermera la enfermera ve o brazo derecho canaliza acceso venoso permeabiliza acceso toma muestras de laboratorio toma de glucumetría capilar colabora con el médico en la instalación de cateter venoso central realiza prueba multireactiva si es preciso ministra medicamentos efectua vendaje de miembros pélvicos la vigilancia del estado neurológico y ministra hemoderiguador la enfermera base o circulante es la que está en el carro rojo se encarga del carro rojo o caja de infarto ella es quien prepara medicamentos prepara soluciones y provee material de curación la enfermera adeo administrativa solamente solamente pero es muy importante efectua el control de los medicamentos soluciones hemoderivados en horarios y dosis correctas efectua el control de tiempo es una reanimación coloca pulsera de identificación efectua ficha de identificación requisita la hoja de evaluación inicial y registra la mitad corra de ingresos del paciente y bien dentro de la evaluación primaria tenemos el ABCDE recordemos que en el ACLS esto se manejaba por allá del 2010 a partir del 2015 todo esto cambió iniciamos con compresiones vía aérea y ventilamos en el ATLS si continúa o si es correcto manejar ABCDE ¿por qué? porque es un paciente que no está en paro entonces aquí iniciamos con la vía aérea verificamos que no esté obstruida ventilamos circulación con control de hemorragia evaluación nebulógica y exposición al ambiente y se se asimila a las otras que es de de reanimación hospitalaria que bueno si es una hemorragia masiva primero empiezan de acuerdo al PHTLS del 2020 con controlar primero la hemorragia seguidamente la vía aérea la respiración ventilación circulación evaluación nebulógica y exposición al ambiente en una emergencia obstétrica como una preeclampsia se maneja el ABCDE pero si es una emergencia hemorragica nos vamos para acá tenemos que vigilar que la hemorragia se controle y bueno dentro de la evaluación primaria tenemos en la vía aérea mantener primaria la vía aérea en pacientes inconscientes en caso necesario recuerda al manejo de un dispositivo avanzado para vía aérea confirme que existe una sincronización correcta en ARCP y ventilación confirme la colocación de los dispositivos avanzados para la vía aérea correcta fije correctamente al dispositivo para evitar que se mueva hay diferentes formas de fijarlo de acuerdo a su instituto algo así supervise la colocación del dispositivo para la vía aérea con capnografía y verificar de esta manera nosotros vamos a ver si está correctamente incubado dentro de la evaluación primaria en el apartado B es administrar oxígeno adicional cuando esté indicado supervisar la ventilación y la oxigenación sean adecuados evitar una ventilación excesiva en el apartado C monitorizar la calidad de ARCP conectar monitor desfibrilador administrar cardioversión o desfibrilación preparar acceso intravenoso o intraóseos si este no es posible si hay varias multifunciones intravenosas si no contamos para un intraóseo entonces tendríamos que recurrir recurrir de inmediato asistiendo al médico con un acceso venoso central como último recurso administrar fármacos y líquidos apropiados compruebe el nivel de glucosa y temperaturas perfección comprobar la función neurológica de acuerdo a la escala de Glasgow en pacientes conscientes no sedados evaluar la capacidad de respuesta a niveles de conciencia dilatación de pupilas y está una mnemotecnia el APTI el alerta estaba alerta respuesta a la voz respuesta al dolor o si está inconsciente bien y cómo podemos manejar esa escala de neurológica en un paciente intobado mediante la escala de RAS o RAMSAI de ahí nos podemos guiar y bien la última sería la exposición retirar la ropa de la víctima para realizar un examen físico para identificar signos obvios de traumatismo borrajea quemadura etcétera esa es una pacientita que iba con su novio en una moto tuvo un derrape de moto tuvo una amputación traumática se tuvo que llevar de emergencia quirófano y la realizaron una amputación quirúrgica y en este caso era una señora de 55 años somnolienta la mordió un pitbull igual una amputación quirúrgica tuvo que ser necesaria dentro de la evaluación secundaria se realiza un diagnóstico diferencial que incluye la obtención de una historia clínica detallada y búsqueda de tratamiento de las casas subyacentes las H y las T las vamos a ver más adelante pero sí me voy a ir un poquito más rápido porque se acaba el tiempo ensample signos y síntomas por ejemplo una paciente que nos llegó se tomó 30 tabletas de carbamazepina llegó de inmediato el familiar se dio cuenta la trajo rápida urgencia al momento aún no tenía signos y síntomas pero debido a su origen de su problema se llevó de inmediato a sala de choque porque todavía no observía el intestino ese medicamento se monitorizó se le realizó el avalogástico y tuvo un buen pronóstico si tenía alergias la paciente no tenía medicamentos las últimas dosis la carbamazepina que les estuve contando prehistoria clínica ella tomó sus medicamentos porque su novio la dejó entonces fue un intento suicida la última consumida la última comida consumida no la tuvo y eventos que haya tenido no presentó nada porque el familiar se dio cuenta y la trajo rápido a los títulos dentro de la evaluación secundaria recordemos las causas más comunes de paro cardíaco y que son pueden ser reversibles hipovolemia hipoxia acidosis hipo hiper hiperpotasemia hipotermia neumotorax atensión taponamiento cardíaco toxinas trombosis pulmonar y coronaria y las causas de paro cardíaco en embarazadas son complicaciones anestésicas o accidente trauma hemorragias problemas cardíacos drogas causas de embolia fiebre situaciones que provoquen hipoxia alteraciones electrolíticas hipertensión etcétera y bien también es importante que nosotros podamos reconocer las ventanas de perfusión en nuestro paciente crítico y aquí lo dice una bibliografía es mejor reconocer el estado de choque que definirlo a lo mejor yo en el momento no tengo las palabras correctas para definirlo pero sé más o menos o debo de saber certeramente cuáles son los signos y síntomas de un paciente chocado por ello debemos dirigir la búsqueda intencionada de este estado patológico a través de ventanas clínicas que nos den un amplio certero de que el paciente cursa con una perfusión tisular inefectiva bien para continuar con las ventanas de perfusión tenemos la cerebral el estado mental si está comatoso somnoliento nubilado etcétera esto es más difícil de identificar en pacientes sedados en la ventana de perfusión en la piel tegumentaria debemos identificar cómo está la temperatura frío caliente el color si está moteado si está pálido etcétera su tiempo de llenado capilar el riñón ya lo habíamos mencionado la uresis cómo está cómo están sus características y qué cantidad y su olor y bien para continuar esto tenemos el manejo de la vía aérea y por qué la incluí aquí porque nosotros también asistimos en la vía aérea tenemos antecedentes históricos que en el año 3500 antes de cristo los egipcios fueron los primeros en realizar el manejo de la vía aérea obstruida al realizar una tracheostomía en el año 1037 Avicenna describe la intubación en el año 1743 Heister aconseja abrir la tráquea en ahogados esto fue en el año 1743 en el año 1899 Jackson fabrica el primer laryngoscopio perdón en el año 1880 Iván Magil sistematiza la intubación y laryngoscopio no sé si se familiarizan con estos apellidos Magil y Basintocho en 1941 aporta que es quien aporta la hoja curva en el año de 1961 Selig describe su manejo en el año 1981 Brian crea la mascarilla laringe y bien y cuáles son las maniobras manuales para el manejo de la vía aérea bien aquí tenemos una elevación del mentón fijamos o sostenemos la cabeza del paciente elevamos el mentón y automáticamente se desobstruye la vía aérea y aquí colocamos los pulgares en la mano en la los pulgares en la mandíbula del paciente y los otros dedos en el ángulo de la mandíbula y así desobstruimos la vía aérea esto es para pacientes con trauma y lesión cervical y bueno dispositivos permanentes la cánula o la orofaringia esta es quien sujeta la lengua hacia adelante para asistir en el mantenimiento de la vía aérea en pacientes inconscientes no puedo colocar una cánula de yedela o una cánula o un paciente consciente o sin inconsciente ¿por qué? porque le voy a provocar náuseas vómito y se puede bronco aspirar si tu paciente está inconsciente colócale tu cánula y este conforme vaya recuperando la conciencia solito lo va a botar solito pero nunca estando conscientes y el método de inserción se desplaza sobre a beta lengua si este es más común en niños y se puede rotar de 90 o 180 grados en adultos contraindicaciones en presencia de reflejo nauseoso en niños menores no rotación y no es útil en pacientes con estoma es decir en pacientes que tienen tractostomía y bien aquí es la manera en cómo se debe de colocar medir perdón desde la comisura de la boca al ángulo de la mandíbula y se coloca como se mencionó anteriormente la cánula nosafaringia que es menos común pero que existe la desventaja es que tiene un pequeño calibre y puede causar un trauma no este contraindicaciones pues presentará resistencia al insertarla y no es útil en pacientes con estoma de nada me sirve porque el paciente respira por el estoma igual como se se mide es a partir de la narina hacia el óvulo de la oreja que coincida y esa es la medio exacta marcadores externos anatómicos y predictores de intubación difícil tenemos los externos anatomía facial anómala trauma cervical incisivos prominentes mandíbula retraída cuello corto y grueso trauma facial severo y los otros predictores anatómicos en malampati patilaldretti distancia esternomentoniana clasificación de comar y lejana también tenemos la valoración del l de cómo luce si tiene vello facial si tiene trauma si la lengua está grandota está chiquita la evaluación 3-3-2 ahorita lo vemos malampati también ahorita lo vemos si es un paciente obeso o es una mujer embarazada en automática dentro de la secuencia rápida de intubación hay unos hay unos pasos en el que nosotros tenemos que conocerlos porque nosotros finalmente somos los que estamos asistiendo preparación prooxigenación premedicación e intucción parálisis intubación comprobación tratamiento post intubación fármacos que sirven para intucir mirasolamento mirato teopental propocol los relajantes de curonio pancuronio subsiniculina y esto sería todo de cualquier manera voy a dejar la presentación y estas son las fuentes de información muchas gracias agradecidos infinitamente con su participación a todos nuestros participantes un fuerte saludo gracias por estar aquí presentes con nosotros y bueno agradecerle a la más ser María Paulina Villa por haber estado con nosotros un fuerte abrazo a la distancia que pasen muy bien igualmente saludos